Hola, hola, ¿cómo están? Este fin de semana me voy para mi finca y quiero llevarlos conmigo. De pronto estoy hablando un poquito raro porque tengo el retenedor puesto, entonces me perdonarán, pero me he tocado ponérmelo. Estoy terminando como de arreglar un poquito el apartamento, estoy poniendo las bolsas de la basura, qué pena el desorden de allá atrás. Y bueno, entonces ya seguimos hablando. Hablándoles de desorden, ya terminé de arreglar todo. Esta mañana estaba grabando este maquillaje. De pronto lo van a ver después de que yo suba este vlog. Y bueno, como les iba contando, yo casi no hago nada los fines de semana y la verdad es que hace un montón de tiempo no voy a mi finca. Entonces, pues quiero aprovechar para llevarlos conmigo. La verdad no sé si haga mucho o no. Perdón, estoy sacando un saco porque me va a cambiar de saco. No sé la verdad si haga mucho o no, pero pues bueno, quiero llevarlos conmigo a que pasemos un fin de semana diferente. Pues yo voy y es más como para relajarme, como para cambiar la rutina, como para salir de Bogotá un rato. Y bueno, pues este fin de semana no tenía planes, entonces dije como bueno, ¿por qué no vamos a la venga? De pronto mañana van unos amigos, entonces obviamente les mostraré todavía hoy. Todavía no es como tan seguro de que vayan. Y estaba escuchando música, pero obviamente no escuchan porque ya me regañaron una vez por tener como música de fondo que no era por derechos de autor. Miren, esa es mi maleta de la universidad, ahí estaba grabando. Y la otra es la maleta que me va a llevar. Estoy tratando de editar un video, pero mi computador se trabó. Entonces pues ya lo reinicié una vez porque ya se había trabado. Y es el video que les subí el fin de semana. Y bueno, entonces nada, pues tengo que esperar a que esto se destrabe. Quería contarles eso, obviamente pues como en el transcurso vamos a ver si les puedo grabar un poquito. Porque saben que acá en Bogotá roban solo un poquito. Entonces obviamente me toca tener muchísimo cuidado y pues no me voy a arriesgar como para mostrarles. Obviamente sería lo ideal, pero bueno, vamos a ver como que les puedo mostrar durante el transcurso a mi finca. Y ya, entonces ahorita que salga les muestro. Bueno, como pueden ver ya me cambié de saco. Ups, creo que estoy a contraluz ya. Estoy terminando de empacar porque llevo dos maletas. Entonces estoy terminando de empacar. Ay, no puedo cerrar con una mano. Un segundo. Listo. Ya me cambié, como vieron. Y bueno, ya nos vamos. Dejamos todo arregladito. Estoy como con un despeluque. Ya quedó todo bien. Digamos que sí. Y nos vamos. Esperen, yo como que reviso más o menos si todo está bien. Todo apagado, todo desconectado. Uy, uy. Me cambié de saco porque uno, me quería ir más cómoda. Y dos, porque en mi finca hacía frío, un poquito más frío que acá en Bogotá. Uy, esperen que tengo que llevar estas cajas a la basura. Ayuda. Listo. Nunca había tenido tantas cosas en la mano. Vamos a levantarles el chute primero. Ay, mira. Listo. Ay, casi se plegan con el techo. Ahora sí cerremos. Y nos subimos. Bueno, ya estoy acá bajando las escaleras. Y, como ya les dije, no voy a sacar el celular para mostrarles cómo en la calle y eso. Pero, bueno, yo ahí básicamente les voy mostrando pedacitos. Tal vez no me grave porque obviamente, pues, me da pena. No sé, acá la gente es como, o sea, la gente acá como que critica todo. Y mirar todo. Entonces, no sé, me da como penita. Mejor les voy mostrando de a poquito. Sí, ya cuando llegue al pueblo de mi finca. Ahí sí ya, con calma relajada, les muestro todo. Ya voy a salir, entonces ahorita nos vemos. Bueno, ya estoy acá en la flota, en la durita que se coge para ir a mi finca. Les quería grabar en el Transmilenio, pero la verdad no pude. Este camino es como 40 minutos, entonces yo les voy mostrando como el paisaje y eso. Si no me duermo porque tengo demasiado sueño. Y bueno, ya cuando lleguen al pueblo, entonces les muestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está detrás mío la iglesia, si lo alcanzan a ver. Yo creo que mañana les muestro cómo es el pueblo más o menos porque no se ve, no les puedo mostrar. Bueno, acá donde estoy es el parque principal que no se ve. Y esto, todo esto son como tienditas. Y bueno, ahí más o menos se ve un poquito. Son como casas, tiendas. Esta es la iglesia, que es súper bonita. Yo creo que acá más casas y bueno, más tiendas. Y ahí vean si se ve, este es el parque. Este es el parque principal de Subachoque. Y eso es como, no sé, una casetica. Estoy esperando que mi mamá me recoja. Y ahorita les sigo mostrando. Acá estoy viendo otro bombillo, tratando que me vean. Y creo que vamos a ir a comer. Entonces, ahorita les muestro. Más que ya hacen batería, entonces voy a tratar de ahorrar lo que más pueda para mostrarles el sitio donde vamos a ir a comer. Está siendo mucho viento y mucho frío. Bueno, ya mi mamá me ha recogido por fin. Ya estamos acá, se demoró muchísimo. Salud a Luz. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Laura me comentó que un niño, Juan Andrade, le mandó muchas saludes. Le agradezco mucho por sus comentarios. Le mando un beso, un abrazo. Y gracias por seguir el canal del mundo. Y bueno, ya estamos acá en El Tablazo, que es un restaurante nuevo por acá en Subachoque. Y bueno, entonces ahorita les vamos a mostrar el recorrido porque está súper bonito. Y estamos acá también con nuestra amiga Marlene. Hola. Y bueno, ahorita les hicimos el recorrido. Menos son las mesas. Miren, acá hay fotos. Ay, esto está súper, súper bonito. Ya saben que si algún día vienen a Subachoque pueden venir acá. En serio, está súper bonito. Está como bien romántico. Y acá está este patio súper bonito. No se ve bien, pues porque ya está de noche. Ay, miren acá. Me imagino que eran como fogáticas. O sea, como que prenderán esto. Está súper lindo. Me gustó mucho. Está súper chévere. Ya saben, ya saben. Tienen que venir a Subachoque. Esta es la entrada. Y esto es como una salita para sentarse y tomar café. Así como están ellas. Ay, ¿se acuerdan de mi video? El que yo hice de la madre se parece a este arbolito. Y miren la decoración. La decoración está súper bonito. Espero que les haya gustado el sitio. De verdad que está muy chévere. Se los recomiendo muchísimo. Ya saben, si vienen acá están súper invitadísimos. No sé si alcancé a grabar la comida porque, como ya les dije, se me va a acabar la batería. Pero apenas llegué a mi casa, entonces les sigo grabando cuando llegue a mi casa. Les muestro mis perritas. Aunque ustedes, muchos de ustedes ya las conocen. Porque yo ya hice un farm tour. Entonces ya creo que las deben conocer. Aunque voy a mirarse acá. Y alguna toma para ir cargando el celular. Y entonces poderles mostrar la comida. Y cómo lo quieren de acá. Y para que sigan acá con nosotros. Vamos del restaurante. Y vamos camino a la casita. Y claramente no pueden ver nada porque, pues ya está de noche. Pero mañana, por la mañana, les muestro el paisaje tan espectacular que se ve por acá. Por la sabana de Bogotá. Esta simplemente es la ruta. Mi mamá nos hizo el favor de prendernos las exploradoras. E igualmente no se ve nada. Muchas gracias, mami. Las puedes apagar. Y bueno, pues nada. Cuando llegué a la casa y que haya luz, seguimos conversando. Ya llegamos a la casa. Ay, Dios mío. Tengo miedo de abrir. No, me van a atacar. Ay, pasito. Ay, Dios. No la ven, pero parece un renacuajito. Hola, mi vida preciosa. Ay, Dios mío, Dios mío. Cien. Ay, abuela, sí. Dios, auxilio. Vengan, 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 que las atropellan. Auxilio. Auxilio, me tocan mis hijas. Ay, Dios. Vamos a cerrar la puerta. Ya voy a cerrar la puerta y ya les muestro por qué me quedé sin luz. Aquí ya vamos bajando. ¿Ah? Ya está limpia. Ya vamos bajando. Sí, es que ya se limpia con el pasto. Ya vamos bajando para la casa. Es que mi mamá me estaba diciendo que Siena, ella, la mona, se había metido en un laguito que tenemos. Bueno, en un lago que ya se secó y ahora es barro. Y entonces se había metido ahí, entonces estaba como la mitad mona, la mitad negra. Ay, ¿qué es eso? Ah, no, eso es un bombillo, pensé que era la luna. ¿Y qué? Ah, entonces se había ensuciado, entonces me había dicho que no la podía meter a la casa, que porque estaba sucia. Ahí está mi mamá, saluda. Hola. ¿Y quién abre la puerta? Estaba esperando que abra la puerta, bueno. Entonces que no la podía meter a la casa, que porque estaba muy sucia, que le estoy hablando a la puerta un segundo. Que no la podía meter a la casa, que porque estaba muy sucia, ¿no? Y entonces ella se seca con el pasto, no sé, tiene como una habilidad. Y ya está limpio, véanlos todos acá esperando que te abra la puerta. Ay, Nesu, una princesa. Ay, mami. No, 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 es mala ahora. Pero mami, ahorita lo saco. Sí, ven, ya empezó a regañarme. No he llegado y ya empezó a regañarme. Siena. ¿Qué tenía? Ahí la, ah, la comida. Siena. Siena. Quieta. Vamos, aquí la llevo, quieta, 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 espérenme un segundo, chicas, listo, ya la saqué, miren a nena, hola neni, hola hermana, hoy sí, mi princesa, Dios mío, a mi nadie me ha saludado con beso y abrazo, ya te saludo, princesa, ay Dios, yo me toqué sentar ahorita, les dije que iba a subir videos, ven, salúrame, mi amor, ven, ven, así saca y me saluda, espera que haya luz, hola mi cielo, mira, salúdales, di hola, di hola a todos mis amigos, esta es nena, hola nena, hola princesa nena, ella es Canel, ay mi Canel, que moda, él es Balú, tanto, hola Anto, ella es Pelús, hola Pelús, bueno, es que ya le tenía miedo a las otras perras, y 100, pero hiciste así, hola 100, ella es 100, ella es la que estaba sucia, entonces tenía acá como la mitad del cuerpo, ay Canel, ay, mirenla, mirenla, es una loquiña, miren, miren como hace y se mete debajo de las piernas de la gente, es muy chistosa, y ella, ah no, sí, miren, ella es Pelús, es que le da miedo como la gente, ay, no se ve, miren, él es Anto, Anto, él es Antonio, bebé estoy grabando, no me deja grabar, está Canel, miren, ella es Pelusa, si la ven, ay Canel, mirenla, ay Canela, ahí está, ay, lo siento, me están atacando, auxilio, es que no se ve, ay Dios mío, estos perros nos atacan, nos atacan, miren, ella es Canela, que es Intensin, Intensin, ay, mi mentira, ay Dios, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay, no, ay no más, por favor, ay, yo creo que espero que me quitaron los outrajen, ay, ya, mira Antonio, Dios, ay, sobreviví, ahora debole rico, a perro marrano cochino, Pelusa, Entonces que ella llega y es que es muy celosa Y no me deja consentirla Ella, ella y Canela son mis hijas Entonces, Pelusales tiene miedo, pobrecito No me deja consentirlas Porque ella es la cabeza de la manada Son cuatro perras y un perro Y ella es la cabeza de la manada Y ella es la que manta Entonces solamente todas le hacen caso ¿Cierto, Cien? Súbete acá Ay, Dios Ay, miren cómo me tiene Súbete, súbete Arriba Ay, tengo que hacer, ¿saben qué? El tag de la mascota Me parece genial, ¿cierto? Porque ellas hacen trucos Arriba Ay, ahora viene la otra, ahora se agarran Póngale cuidado ¿Me reciben? Bueno, bueno ¡Ey! ¡Bueno! Qué pena La gritaba, pero es que se agarra Porque son muy celosas Entonces se agarran Ay, Dios mío, miren cómo me volvió toda babosa ¡Uy! Ya también Hay que comprarles mañana ¿Galletas? Sí Bueno, entonces ya volviendo a retomar el video porque fue como... Ven, graba a Balú que le va a poner la mano y... Es que ya dijimos que vamos a hacer con el tag de la mascota, ¿cierto? Todavía no les puedes mostrar los trucos... Bueno, solo un truco El de Balú Miren Sentado Dame la mano No, dame la mano Muy bien Dame la otra Muy bien Ahora chuca los cinco Más arriba Más arriba Esto Otra vez Ya después de haber saludado a todas nuestras queridas hijas Voy a editar el video que les prometí que iba a subir hoy Ya saben que... Que... Que qué Que hoy es sábado, pero este vlog pues se sube el lunes Entonces obviamente van a ver primero el otro video y después este El video... Ay, yo no sé por qué se ve tan raro, pero miren cómo hace Canela ¿Si la ven? Pues es para que le abra y así lo tiene uno toda la noche Y después se aburre y que la saquen Esperen, yo creo que Canela me manchó la cámara, esperen un segundo Bueno chicos, este ha sido todo el vlog de hoy Mañana cuando me levante, entonces les sigo mostrando mi fin de semana Estoy demasiado cansada y bueno, ya dejé subiendo el video Y me iré a dormir y a descansar Hasta mañana Amén Amén Gracias.